Hola. Espero que estés muy bien. Soy el avatar de Carlos Henry, y hoy voy a explicarte y a la vez invitarte a formar parte de nuestro programa de afiliación Internet Marketing Clubs, y tener la gran oportunidad de generarte un ingreso pasivo, y recurrente haciendo teletrabajo o lo que es lo mismo, trabajar desde la comodidad de tu casa, ya sea que lo hagas a tiempo compartido o que se convierta en una actividad de tiempo completo para ti. De paso, te cuento que todos los cambios tecnológicos, y económicos por los que estamos atravesando y sufriendo por diferentes causas, indican que hemos entrado en una nueva realidad y modalidad de las actividades que tienen que ver con el quehacer del ser humano tales como trabajo, actividades de socialización, la forma de comunicarnos, etc. Esta es nuestra nueva realidad. Las actividades laborales y económicas a las que estamos acostumbrados, dependerán en adelante, en gran parte de un smartphone, una computadora y conexión a Internet. Quien no se suba en ese bus, tendrá que ingeniárselas para sobrevivir. Así de radical es este cambio de realidad en el que estamos ingresando. Dicho esto, estoy seguro de que una excelente forma de hacer frente a todo esto, es la oportunidad de poder ser parte de una plataforma tecnológica que cumpla con los requisitos tecnológicos de hoy. Por eso es que existe nuestro programa de afiliación, Internet Marketing Clubs. Dicho programa incluye productos y servicios varios, tales como las aplicaciones de mercadeo ML Apps, webinarios, cursos varios y una gran variedad de productos digitales que ayudan, y facilitan la generación de ingresos a través de la Internet. Este programa de mercadeo por afiliación, nos permite colocar nuestros productos y servicios haciendo uso de las redes sociales, y de actividades offline o fuera de línea. Ofrecemos productos y servicios a empresas, pero también a personas que buscan diversas formas de ganarse un buen ingreso por medio de la Internet. Al colocar nuestros productos y servicios, nos beneficiamos obteniendo excelentes comisiones, muchas de ellas de forma pasiva y recurrente. Hoy quiero enfocarme en un poderoso mercado valorado a nivel global en más de 3.700 millones de dólares. Estoy hablando específicamente de los programas de afiliación, y la venta de productos digitales como webinarios, cursos y otros productos. Lo que estamos buscando es diversificar nuestra cartera de productos, y servicios y aplicar el principio de colocar los huevos en diferentes canastos. De tal forma que si algo sucede con algunos de nuestros productos o servicios, nos podemos enfocar y continuar nuestra empresa con otros productos. Por mucho tiempo nuestro equipo staff, ha estado trabajando este proceso con fin de que nuestra plataforma ofrezca productos propios, y de esa forma obtener el 100% de las ganancias y así poder compartirlas con nuestros asociados. Esta empresa requiere de varias partes o actividades, la actividad creativa, la actividad productora, la actividad de ventas y mercadeo, y la actividad de capacitación y desarrollo interno y externo. Obviamente, yo no puedo y aun si pudiera, no debo hacerlo todo. Y aquí es donde entras vos. Nuestra empresa te necesita para que coloques, para que vendas nuestros productos por todos los medios posibles, y a todas las personas a las que les benefician nuestros productos y que pueden pagar por los mismos, aunque muchos de nuestros productos y algunos servicios son completamente gratuitos. Vos, por la labor de colocar nuestros productos y servicios vas a generar excelentes comisiones. Muchas de ellas pasivas y recurrentes. La idea es, vos realizas la labor de vender productos y servicios. A cambio de ello suceden dos cosas. Uno. Obtienes excelentes comisiones y dos. Te convertís en co-empresario, porque del 100% de cada producto o servicio vos vas a obtener el 60% o mucho más. Eso te hace co-empresario. Yo por mi parte me concentro en crear productos de alta calidad que ayuden a la gente a lograr sus metas de vida para que vos se las hagas llegar a esa gente y te ganes excelentes comisiones. Este es una empresa de dos direcciones, vos ganás, nosotros ganamos. La propuesta de nuestro programa de afiliados es muy sencilla pero a la vez muy poderosa. Esta se fundamenta en el trabajo de todos sus miembros. De tal forma que vos por vender nuestros productos, te vas a ganar el 60% de la venta de cada producto o servicios. O sea, si un producto tiene un valor de 100 dólares y vos lo vendes, la comisión que te corresponde es del 60%, es decir 60 dólares. Igualmente, nuestro programa te ofrece la oportunidad de crearte un equipo de subafiliados que te ayuden en la generación de ventas. Entonces vamos a imaginar que inicias con tres subafiliados. Por cada venta que haga cada uno de tus afiliados vos vas a obtener el 15%. Entonces, si el producto tiene un valor de 100 dólares, y este fue vendido por uno de tus subafiliados, vos vas a recibir 15 dólares, solo porque uno de tus afiliados realizó la venta. Vos no hiciste nada y aún así obtienes el 15% por la venta que hizo uno de tus subafiliados. ¿Qué te parece? Adicionalmente, puedes crear un grupo con ilimitada cantidad de miembros. Así que no solo ganas por tus propias ventas, sino que generas ingresos pasivos adicionales por las ventas de tus subafiliados. Luego, si vos sos un subafiliado, te estarás preguntando, ¿y un subafiliado puede crear su propio grupo de trabajo? Y la respuesta es, sí. Las únicas reglas que hay que tener en cuenta son. 1. Todo afiliado tiene que estar haciendo el negocio y generando ventas para poder reclamar el ingreso adicional que le generan sus subafiliados. En otras palabras, si un afiliado no está haciendo el negocio, las comisiones que pudiera generar por la venta de sus subafiliados, no se le harán efectivas. 2. Las comisiones generadas solo provendrán de las ventas del afiliado o sea el 60%, y lo que pudiera recibir por las ventas de sus subafiliados o sea el 15%. Todo lo anterior para cumplir con el principio de equipo de trabajo, y evitarnos cualquier queja que tenga que ver con la existencia de las injustas pirámides. 3. Nuestro programa repudia las pirámides, pero le da la bienvenida a los equipos de trabajo. Bien, como sabemos, para trabajar desde la casa en tiempo compartido o a tiempo completo, es necesario contar con una plataforma, contar con algún producto o servicio que ofrecer y tener personas afines a nuestros productos, a las que les podamos ofrecer dichos productos y que finalmente, esas personas nos compren nuestros productos o servicios. A estas personas se les conoce como prospectos o tráfico. A estos prospectos interesados por nuestros productos los podemos alcanzar a través de contactos, por medio de redes sociales, tales como Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, Google Groups, YouTube, etc. 4. Nosotros en nuestro programa nos especializaremos en atraer tráfico de las plataformas Pinterest y Google Groups. Como ves, esta es una forma diferente de atraer prospectos a los cuales vamos a ofrecer nuestros productos. Dicho esto, respondamos a la pregunta, ¿qué es un embudo de ventas? Es una estrategia de mercadeo creada para contar con la posibilidad de que una persona o prospecto que es atraído desde las redes sociales, luego de haberle invitado a que a cambio de un regalo gratuito nos brinde su nombre y un correo electrónico, termine comprando mucho más que tan solo lo que inicialmente le ofreceríamos a través de la página en que le ofrecemos nuestro primer producto o producto gancho. Lo que sucede es que luego de que tenemos sus datos personales solicitados, el sistema automatizado ya creado en el embudo de ventas, envía en regalo ofrecido a su correo a una página de agradecimiento y al correo que nuestro ya suscriptor, nos dio y simultáneamente dirige a nuestro suscriptor a una nueva página conocida como Frontendo Página Frontal donde se le presenta un producto muy afín a sus gustos, necesidades y deseos y se le provoca a comprar dicho producto. Si el suscriptor compra el producto, el sistema automatizado del embudo de ventas, le envía a pagar el producto e inmediatamente luego de haber pagado, a la hora cliente, se le abre una nueva página conocida como UPSEL o Compra Adicional, tal como lo aplican empresas como McDonald's, en la que nos ofrecen agrandar el combo. En dicha página se le ofrece al cliente otro producto o servicio que le es de ayuda o le facilitará el uso o la puesta en marcha del producto que inicialmente compró. Si el cliente compra, se le dirige a la página de pago e inmediatamente luego de haber pagado, se abre una nueva ventana con un segundo UPSEL, invitando a nuestro cliente a comprar el siguiente producto que facilitará aún más los pasos hacia el éxito de nuestro cliente. Este proceso de UPSEL se puede realizar cuantas veces se desee. En nuestro caso nosotros ofreceremos dos UPSELs y finalizaremos el embudo, ofreciendo a nuestro cliente la oportunidad de convertirse en miembro de nuestro sitio de membresía. Para ser parte de este sitio de membresía, el cliente debe pagar una mensualidad, un pago recurrente y por ese pago entonces tiene derecho a todos los beneficios del sitio de membresía, que en nuestro caso, el miembro podrá descargar, software, videos, imágenes, plugins, webinarios, cursos, etc. Los pagos tipo frontend y UPSELs realizados anteriormente por el cliente a diferencia del pago por el sitio de membresía, son pagos que se realizan una sola vez. Si en el proceso de venta del embudo, el cliente toma la decisión de no comprar nada más, se le envía a una nueva página conocida como Douncel o Página de Salida, y allí finaliza el proceso de compra para nuestro cliente, al que antes de salir por completo del embudo de ventas, se le invita a formar parte de nuestro programa de afiliación. De este cliente ya tenemos su nombre y su correo electrónico, así que podemos eventualmente invitarle a comprar posteriormente otros productos nuestros. ¡Qué buena está esta propuesta, ¿verdad? Ahora recuerda que toda la estrategia está fundamentada en tu enlace de afiliado, por medio del cual el prospecto va a llegar a nuestro embudo de ventas, y que por todo lo que él compre, vos vas a obtener comisiones por tus propias ventas y las ventas de tus subafiliados. Algunas de las comisiones como ya hemos mencionado, son recurrentes y pasivas durante el tiempo en que el cliente, ahora miembro de nuestro sitio de membresía, se mantenga pagando su membresía. Y ojo. Que por este cliente, tu trabajo fue colocar tu enlace de afiliado en alguna red social con un mensaje que atrajera al ahora cliente. ¿Puedes ver y percibir lo poderoso de esta estrategia? Y lo único que debes hacer es atraer tráfico a nuestro sistema de embudo de ventas, y este hará todo lo demás por vos. No tenés necesariamente que contactar y conversar y convencer a los prospectos. Solo debes atraerlos a nuestro embudo de ventas. El embudo de ventas contiene los videos, y la información suficiente para provocar al prospecto a la acción. Entonces, ¿qué debes hacer vos? Vos a través de tu enlace de afiliado, tenés que concentrarte en atraer tráfico o prospectos al embudo de ventas. Ese es tu trabajo principal y el segundo trabajo es brindar mantenimiento a tu equipo. Reunirte con ellos, darles estrategias, motivarles, en fin, ayudarles a lograr éxito. Para ello tenés nuestro soporte y ayuda. Como ves si piensas y trabajas en grande, vas a lograr ingresos en grande. Ahora es tiempo de hacer que lo que no se ve, se haga realidad y se llegue a ver. Pero eso no es todo, te vamos a mostrar paso a paso, a cómo atraer tráfico gratis, sin que te cueste un centavo atraerlo. Lo que vas a invertir es parte de tu tiempo. Como ya hemos visto, el tráfico es tan importante que las plataformas como Facebook, Instagram, Pinterest, etc., cobran por brindarte tráfico. Te vamos a mostrar cómo atraer prospectos interesados en lo que nuestro programa ofrece. Para ello vamos a usar dos plataformas, Pinterest y Google Groups. Estas estrategias en sí son dos cursos por separado con un valor de 147 dólares cada uno. Pero al momento que te conviertes en uno de nuestros afiliados, te abrimos el espacio para que tengas acceso a esos cursos, pues ahí lo tenés. En estos momentos en que la tendencia es trabajar y ganar dinero desde nuestra casa, en tiempo compartido o a tiempo completo, a través de la Internet, te estamos ofreciendo otras estrategias además de la colocación de aplicaciones de mercadeo a empresas. Vender productos y servicios a personas y poder crear tu propia empresa, tu propio equipo de trabajo, el cual es determinante para que ganes lo que te propongas. Ponete metas altas y gana mucho dinero. La estrategia es aplicable para llegar literalmente a todo el mundo. Nuestros productos estarán en idioma inglés y español. Podés contar con un equipo de subafiliados, tan grande como lo imagines. El único requisito es que yo, vos y tus subafiliados, todos hagamos el negocio. Atraigamos prospectos a nuestro embudo de ventas, y que no tan solo dependas de los beneficios que te van a generar tus subafiliados. Todos tenemos que hacer el negocio. Para estar en control de que todos estamos haciendo el negocio, nuestra plataforma cuenta con un sistema conocido como Tracker. Este nos muestra en tiempo real, todos los pormenores y actividades del enlace de afiliado de cada miembro. Muy bien, luego de toda esta información y servirte en bandeja de oro todos los beneficios, y las facilidades para la realización de este negocio, que como mucho, luego de haberlo puesto en marcha, lo máximo que le tendrás que aportar en tiempo por día, son de dos a tres horas. Y si quieres hacer una mayor cantidad de dinero entonces le invertís un poco más de tiempo por día. Te estoy ofreciendo crearte tu propio negocio sin tener que pensar en mayor esfuerzo que querer poner a funcionar la estrategia, ser consistente y constante, con lo cual vas a obtener grandes logros y grandes ingresos. Nosotros estamos para ayudarte, estamos para servirte y brindarte soporte a través de nuestra plataforma y nuestros equipos. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos dentro del programa de afiliados.